Oh Dios, que con tu poder te hace todo de la gana, y desde el comienzo de la creación cogiste el hombre a tu imagen, y le diste la ayuda inseparable de la mujer. De modo que ya no fuesen dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca será digno separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, de consagrarte la vianza patrimonial con un gran misterio, y hasta en lo que siguran en el matrimonio la unión de Cristo con la iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón, y honor a caer esta unión esta preciada desde el principio, la única bendición que no fue aburrida, ni por la pena de desecabilidad, ni por el castigo de mi ilusión. Mira como nada es aquí por suyo, de unidos en mi matrimonio, y de unidos en mi matrimonio, y de unidos en mi latino, y de unidos en mi matrimonio, para que tu amor se arrastra en tus corazones, Estaba a permanecer fiel, en alianza por tu mar. Abuse tu hija, tu hija, la crezca, el don del amor y de la paz. Y así fue los ejemplos de las tantas mujeres, cuya caravanzas proclama la escritura. Y así fue los ejemplos de las tantas mujeres, cuya caravanzas proclama la escritura. Y así fue los ejemplos de las tantas mujeres, cuya caravanzas proclama la escritura. Y así fue los ejemplos de las tantas mujeres, cuya caravanzas proclama la escritura. Y así fue los ejemplos de las tantas mujeres, cuya caravanzas proclama la escritura. Y así fue los ejemplos de las tantas mujeres, cuya caravanzas proclama la escritura. Y así fue los ejemplos de las tantas mujeres, cuya caravanzas proclama la escritura. Y así fue los ejemplos de las tantas mujeres, cuya caravanzas proclama la escritura. Y así fue los ejemplos de las tantas mujeres, cuya caravanzas proclama la escritura. Y así fue los ejemplos de las tantas mujeres, cuya caravanzas proclama la escritura. Por Cristo nuestro Señor. Amén.